Muy buenas a todos, no sé qué estoy haciendo, eh, este es el intro, eh, cuento la leyenda que, bueno, no me cuenta Estamos aquí tal vez con el fabuloso mundo de Minecraft, beta, 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 ok, Minecraft, fabuloso Minecraft Mejor que Roblox, mejor que Fortnite, mejor que todos los juegos, es el mejor juego del mundo Y bueno, hay que jugar, ahí está, vamos a jugar un multijugador con una aplicación, todo multijugador, ¿no? Survival, yo quiero jugar, yo quisiera jugar un Sky Wars, parkour, ok, esto, esto es un juego, Esto es una aplicación llamada Omnient Arcade, donde se puede jugar en multijugador con varias personas del mundo Con platos desconocidos, si es que no tienes la cuenta de Microsoft, u otro creado, porque ya saben que para el celular Aunque te quieres una, no va a dar, y así es la forma, ¿no? La forma de, bueno, de jugar, multijugador Vamos a entrar a uno, esto que es Lucky Islas Un, dale, un ite, dice, ¿no? Segunda temporada Unos nombres muy raros Mansión, creativo Aventura Get down, creativo Creo que no va a haber este, lo que es Lucky Block, es esta, Sky Wars, así que vamos a entrar a uno cualquiera, a ver Esto quiere decir, segunda temporada, unirse Ok, hay que esperar unos segundos Bueno, esta, eh, ¿qué te dice? Ahí está Segunda temporada, un Block, Pasecraft Para el 1.1460, creo que yo califico Tengo esta versión, creo A ver, a ver Conectando con la pastilla de multijugador Ojalá, ojalá me acepte, porque algunos me saben decir que Que, bueno, básicamente que, eh, Minecraft no está completamente condizado y... Y no sé qué onda Ahí está, el ejemplo No se ha podido conectar con el mundo Ok. Ehh, segundo Combinada desde cero, busca un amigo Ok, yo seré tu amigo Ojalá no se botan en mi esquina... ... Ok, juguemos... ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? ¿Dónde vas? 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 Steve abandonó la partida ¿Dónde vas? Hay dos Steve's ¿Qué les haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La mesa de crafteo, unos palos, me hago una buena espada, un buen pico, y una buena hacha, ahora hay que conseguir la piedra, este es Steve Diamante, es aquí con diamante. Venid a por mí, yo iré por esto, así que es Steve Diamante, ¿dónde estoy? ¿Estará lejos de aquí? No voy a repartir, no le creo a nadie, ojalá el audio que esté grabado, ojalá. No voy a repartir, no voy a repartir, será seguro saltar de aquí hasta allá, después los departamento, ya no te quedas. ¿Por qué no tengo esto? O sea, ¿cuántos años están jugando aquí? Steve Toh se ha unido a la partida, creo que es el viejo Steve, ¿no? Sonic se ha unido a la partida, o sea, que Luisito Comunique está aquí. Vaya dato perturbador. Si es que voy donde yo aparecí, debería estar Sonic, si ya ves su nombre. Me acento, me acento. TP, ¿qué es eso? A ver, voy a matarlos. ¿Qué son ustedes? Ok, me presento, soy el Bromos. Uy, si es que es Sonic, tiene el skin de Sonic, con un skin de un aldeano. No, yo no está. Full, yes, pero Full Iron, y no soy... Así que... y demás. Uh, se están peleando. Oh, Steve Toh se acaba de... What? Han ganado al sujeto que tenía Full Iron. What the fuck? What the fuck? O sea... Sonic, listo. Es inmortal. Steve... Es inmortal también. O están en creativo, o qué cosas. Cristiano Original se ha unido a la partida. Eric se ha unido a la partida. O sea... Tú eres Meliodes, ¿no? No, no. ¿O sea si es tan creativo? O yo no estoy... O yo no... Jejeje. Original ha cambiado el... aspecto. Persona sabe, ¿qué eres ahora? Un Diablo. una cosa desde esto creo que son inmortales medio así no puedo meter que sentido tiene eso me dan cosas o sigue las tuyas voy a intentar matarlos primero mío no puedo pegarlo esto es mío esto es mío ¿qué estás haciendo? demonios este sujeto me quiere matar a ver tengo el carbón no tengo maldito ladrón Will Crack sigue venido a la partida creo que están muy raros es como colocarse en ¿qué es? Mimi Steve 2 a ver primero hay que hacer antorchas es que no veo nada 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 a ver listo torchas listo estoy salvado ustedes se van a poder ir si si pudiera matar los dos mataría a ver primero hay que hacerse esto herramientas de piedra sí herramientas de piedra para luego hacer no sé ni por qué hago esto porque si ni siquiera voy a jugar a este mundo what the fuck palos palos y palos espada de piedra pico de piedra hacha de piedra y listo listo que no sé qué es bueno aquí ok no tengo luz what fuck dónde están se fueron sin mí ponme esa de tus salas aquí están Listo ¿Qué es esto? Voy a meterle a todos Si pudiera Es que no te puedo matar No te puedo matar, Eric Si yo, yo, yo Te entrego mis cosas y me voy Eric, ¿quieres ser mi amigo? Ya te digo que no Primera Ya tiré el lápiz ¿Quieres ser mi amigo? ¿Cuál es Tu Youtuber Favorito ¿Cuál es tu youtuber favorito? Si me dice Diego Cabrera, te mato Que no pueda, pero Te mato Eric Necesito comida Creo que esto es criana porque se dejó de mover Y no sé Germán Garment Ok, 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 ok Ok, ok, ok Eh Entonces Si Soy tu amigo Aquí se dejó Aquí se dejó Yelizó esto, esto Por fin Por fin un amigo Aquí Aquí hay que colocar Aquí hay que colocar Las músicas, los amigos Amigos Por siempre Por siempre Voy a abandonar a mi amigo Dejo mis cosas En un cofre Y se las doy a mi amigo Porque yo nunca voy a volver A esta cosa De lunes a domingo Te vas O Que eres Más 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 No, no, no. Siento que la batería se me va a apagar en cualquier momento. Erika abandona la partida, que ahí os va a quedar. Y a mi sentido se tiene este juego, yo solo acabo de tomar eso y no sé qué cosa. Yo voy a tomar eso y a ver si me asco también. Bueno, no sé de crafteo. Me hago un horno. Con el horno, fundo el hieslo. Me hago una armadura. Y listo. Que ya llega. Nada, nada. Tengo tres skins. Esto no es mío. Me siento sucio. Estristo. Jejeje ¡Hah,ah! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Shh! ¡Shh! ¡Uff! ¡Listo, soy padras! ¡Ehm! ¡Con otro y me hago un mechero! ¡Y quema todos! ¡Shh! ¡Shh! ¡17! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Vare el peto! ¡Y entonces sí! ¡Me alcanza! ¡Me alcanza! Ok, 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 ok Tres para... Un pic... Tijeras, pic... Un balde... No sé... Mmm... Esto me hago un escudo Escudo, listo Escudo, escudo, escudo Me dicen ¿Qué es este? ¿Qué es eso? Vamos a quemar unos cuantos árboles Y... Y nos vamos de la partida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para subir? Nada nos importa Y listo ¡Credimos! 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 ¡Vamos! ¡ Hostia, que me van a matar El esfuerzo hace Vengo con mi espada Yo impongo la ley, quemo sus sembradillas y... Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, 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 vengo Uf, con mi corazón ¿Qué es esto? Entonces, quemo todo y listo es mi cara No podéis hacer nada ¿Qué es esto? 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 Llegamos, pues aquí, ayúden Ponlo de día No me alcanzamos nada más que mi armadura y el escudo No podéis matarme Pero si, pata y sexo el cervejano. Agua, agua. Ya es. Yo a tu cueva no te puedo hacer. Vuelvo. Y si arruino su cosecha. Agua, 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 agua. Agua, agua, agua. Ahora me voy. Next day. Estos objetos son muy pacíficos. Uh, pertenecer. Ya apaló. Estoy aquí. Yo no puedo pegar pelis a mi sí. Ya, síguese ya. Creo que me despido. No olvides suscribirte, Ivana. No sé. Lo que hago es que nadie mire este video. Porque son unos 30 minutos. 34 minutos. Eh... No sé. Suscríbete. Si quieres un saludo. Eh... Un comentario que dice. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau. Te dejo mi espada. Te dejo. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Te dejo. Te dejo. Chau, chau. Chau, chau. Te dejo. Chau, chau. Chau, chau, chau. ¡Suscríbete!